Vengo de la parte noroccidental de Sudamérica, un país con más de 16 millones de habitantes, cuatro regiones y diversidad de culturas y costumbres. Soy del país que la naturaleza puso a prueba, un país donde tembló la tierra. Soy del país donde la gente se unió para sacar adelante a nuestros hermanos. Ese 16 de abril demostró que ese país chiquito en el sur de América está lleno de gente solidaria, buena y amable. Soy de Ecuador. Nací en la provincia de Loro. Me enorgullece decir que soy de una ciudad que contribuye a la economía de todo el Ecuador, gracias a la exportación del banana. Mi nombre es Mirka Cabrera Massini. Tengo 22 años, soy licenciada en Ciencias de la Educación y soy docente de Educación Básica. Me gusta cantar y cuando fui reina de mi ciudad, fui un instrumento muy útil para ayudar a quienes más lo necesitan. Desde muy temprano hago CrossFit. Para mí, el deporte es vida. Soy una ecuatoriana apasionada por su cultura y una machaleña enamorada de sus raíces. Yo soy Ecuador.